Buenos días. En esta oportunidad, voy a hablar acerca de las rentas de primera categoría. Son llamadas también rentas de capital. Estas son obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes muebles e inmuebles. Como por ejemplo, casas, departamentos, automóviles. El arrendamiento, por ejemplo, es el alquiler de un departamento. También puede ser el vehículo. El subarrendamiento se produce cuando una persona alquila un inmueble y vuelve a arrendarlo a otra persona. Para esto, haremos un caso práctico en el cual nos indica que el valor de la propiedad es de 300 mil soles y el alquiler mensual de 2 mil. Para poder determinar el impuesto mensuales, debemos detener el dato, el monto de lo alquiler mensual, Para poder determinar el impuesto mensuales, debemos detener el dato, el monto de lo alquiler mensual, y multiplicarlo por el 5 por ciento. Así es como nos va a sacar el impuesto mensual. Otra manera de sacar es poner de rentas brutas el 2000, que tiene que ser el pago mensual, hacerle la deducción del 20 por ciento, con el cual nos sobraría la renta neta, que en este caso es 1.600, para luego sacar el 6.25 por ciento de impuesto. Por lo tanto, tenemos impuesto mensual de 100. Veamos el otro punto. Para determinar el impuesto anual, primero tenemos que calcular con qué monto vamos a utilizar. En este caso tenemos renta real y renta ficta. La renta real se saca del pago mensual por la cantidad de meses, en este caso serían 12. Y la renta ficta, se agarra el valor que tiene el bien, el inmueble, y le sacamos el 6 por ciento. Entre estos dos datos tenemos que elegir el que sea de mayor número, de mayor monto. Para luego de esto, ponerlo en renta bruta, y así poder sacarle el 20 por ciento, y así obtener nuestra renta neta. Sacamos el 6.25 por ciento, y pago a cuenta, que se sacó del impuesto mensual, lo multiplicamos por 12, y para luego restarlo. Saldos por pagar. 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 Saldos por pagar.